Un avance del segmento del tiempo. Así es, bueno, ya tenemos las imágenes de un choque en cadena causado por la madre naturaleza y como es de costumbre, le diremos cómo estarán las condiciones del tiempo para el resto de la semana. Recuerde que esperamos sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter a Primer Impacto. No se vaya, que volvemos enseguida. Así es, muchísimas gracias, amigos, muy buenas tardes. Por aquí les cuento que esta vez la neblina provocó un choque en cadena, esto es en una autopista en California, donde el conductor de un choque en el tiempo ya mitad de semana, las fuertes lluvias se concentran en todo el sureste, desde Tampa, Orlando, hacia Georgia, las Carolinas. Por aquí tenemos nieve hacia Upstate New York, sobre las Dakotas, nubosidad y actividad de nieve y fuertes lluvias desde el noroeste hasta ustedes en Sacramento. Tenemos este sistema frontal que está asociado a este centro de baja presión que va a permitir que las lluvias se desplacen hacia el sureste. Tenemos un 60% para el día de mañana. Así que, bueno, paraguas en mano, pero donde tenemos condiciones estables en el centro, en el sur del país. Así que el panorama de fuertes lluvias para el día de mañana se mueve hacia aguas del Atlántico, dándole a condiciones mucho más secas, aunque en todo el sureste estábamos muy necesitados de toda esta actividad de precipitaciones. De hecho, ya se han reportado casi dos pulgadas de lluvias. Tenemos nieve hacia el norte y continúa la nieve en el noroeste sobre las montañas. Por aquí tenemos condiciones pasadas por agua para ustedes sobre Los Ángeles en el día de mañana. Mientras tanto, las máximas temperaturas hoy en el norte del país de los 50, Los Ángeles 65. Esto marcó el termómetro hoy sobre San Antonio en los 60 grados. Sobre Chicago, a pesar de que estamos hablando de una máxima de los 44 grados, con el factor viento, ya sabemos que esta noche, señores, a prender la calefacción, a ponernos una buena chamarra porque las temperaturas descienden justamente a rango de los 20 grados. Notamos así Minneapolis 3 grados bajo cero, Nueva York con 35, y a Nueva York se aproximan las fuertes lluvias ya para el domingo. Para mañana tenemos solamente 50 grados, pero amanecemos con bastante frío. Sobre San Antonio, ustedes en Dallas, diríamos que en todo Texas, ya están sintiendo esta masa de aire justamente del Canadá que está haciendo sentirse solamente las temperaturas en los 58 grados. Los Ángeles con 64 y San Francisco continúa las fuertes lluvias nuevamente para el día de mañana. Es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto. Gracias.